Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Una noticia sorprendió al medio este día, y es que el cantante Peewee, ex de Cumbia 15, ha vuelto tendencia en las redes sociales. Irving Salinas Martínez, mejor conocido como Peewee y que saltó a la fama debido a que fue parte del grupo Cumbia 15 Cumbia All Stars, recientemente se convirtió en noticia, pues de acuerdo a una publicación de circulación nacional, lleva tres años casado, algo que nadie sabía, pues hasta la fecha se pensaba que era soltero. Pero no solo eso fue lo que sorprendió, sino que de acuerdo a la información que se dio en un famoso medio de espectáculos, el cantante estaría casado con otro hombre, y se trataría ni más ni menos que de su manager, Pepe Rincón de 47 años, y con quien viven juntos en McAllen, Texas. De acuerdo a la información, la relación entre Rincón y Peewee comenzó en 2014, cuando el artista firmó con el representarte artístico, y con el paso del tiempo se volvieron cercanos, hasta que finalmente se convirtieron en novios, y hace tres años dieron el siguiente paso y se casaron. Tras esto, las redes se llenaron de felicitaciones para el ex de Cumbia Kings, primero que nada por su matrimonio que sale a la luz, y segundo porque le dicen que no tiene nada de qué avergonzarse por ser gay, así que le piden que grite a los cuatro vientos su amor. Hasta el momento, Peewee no ha dado declaraciones, por lo que tendremos que esperar que él sea quien confirme si está o no casado con su manager. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.